...que pinches fresas somos santos ...que ya no puedes comer talcón ...ya te hace daño ...vamos a chuparte ...vamos a tempranito porque si no me cae pesado ...porque se escucha un nuevo mixtrack ...siempre trato de escuchar un mixtrack ...y depende de... ...hoy saliendo nacional ...porque se empiezo ...sie me fuegan ...es persona que crea aquí ...la boca de la música ...¿tú que escuchas cuando trabajas? ...normalmente ...aparte hay quejas de los que les ...depende ...no yo si trato de escuchar ...Rasmo dime algo cochino ...moco con sangre ...tampoco de mi M ...muchas gracias ...no eso si es muy cochino ...ahuita estoy escuchando ...power metal ...onda blind guardian ...heroine ...alguien de pronto ...pero siempre estas con ese tipo de música o si? ...no, de pronto el rock punk ...más el music punk ...porque crees que estas unido en esas cabrón ...no no no ...no no no ...que la chica ...la ocasión de Pinto es poner al luceito ...pero contra el sonido luceito ...el luceito ...yo no sé ...no, no, para nada ...no, que más ...no, que más ...no, ¿vale?